Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy quiero dirigirme a los miembros de la bancada de los socialdemócratas, de los verdes y de la izquierda en general, para decirles que hablan de una vez y por todas los ojos, y que acepten y visualicen cuál es la verdadera realidad que se está produciendo en Cuba. Hace unos meses, Díaz-Canel actuó con contundencia de una manera represiva absoluta contra su propio pueblo, en una manera de represión como no se conocía desde hace décadas. Políticos, referentes, como es el caso de José Daniel Ferrer, llevan más de dos meses desaparecidos y son cientos los políticos que siguen secuestrados. Y ante esa situación, señores de las bancadas que he comentado anteriormente, siguen ustedes sin dar apoyo a la mayoría de esta Cámara para exigir un cambio en la isla. Los cubanos no tienen alimentos, los cubanos no tienen medicinas, a los cubanos se les caen literalmente sus casas sobre sus cabezas y ustedes siguen sin apoyar las resoluciones mayoritarias de esta Cámara. ¿Qué necesitan esperar más? Es el momento de actuar para evitar el sufrimiento. ¿Qué más quieren ustedes que sufran los cubanos ante este régimen dictatorial? Hemos impulsado y apoyado numerosas sanciones frente a dictadores de Latinoamérica y también incluso en Bielorrusia. ¿Qué más necesitan ustedes? Cuba cambiará, Cuba será libre, a pesar de incluso de algunos esfuerzos de algunos miembros de estas bancadas. Y ese cambio y esa fuerza no la impedirán. Por lo tanto, yo les llamo a que abren definitivamente los ojos, a que apoyen la libertad, porque ya no les quedan más excusas. Gracias, señora presidenta.